¡Hola a todos! Soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, esta vez os traigo un vídeo más corto de lo normal, porque vamos a hacer un pequeño glitch con el que podemos pasearnos por el río y meternos en objetos. Además, este bug es genial porque, bueno, no hace daño a nadie. No altera la experiencia del juego, como podría ser duplicar objetos o vallas o cosas por el estilo, pero de todos modos no sería nada extraño que Nintendo decidiese arreglarlo para la próxima actualización, para evitar problemas mayores. Por eso, para realizar este bug debes tener la versión 1.10 del juego, aunque bueno, supongo que una versión más baja también valdrá. Pero bueno, si estás jugando esto y ya tienes la actualización 2.0 o superior, pues puede que no funcione. Y también espero que hayas metido la isla de Tortimer, yo de paso. De este glitch me avisaron mis amigos a través de un vídeo de Instagram, pero al parecer el que lo descubrió fue un crossingero chino por YouTube, así que os dejo el vídeo original en las tarjetas del vídeo. Además, este bug lo puedes hacer con tus amigos, aunque hay que tener cuidado porque puede que la única manera de salir sea dándole a finalizar sesión. Así que atento a lo siguiente. También os digo que este bug solo sirve pues para hacerte alguna foto chula o bueno, para divertirte un poquito más. Pero como con todos los bugs y glitches que no está pensado que tenga que pasar, hay que tener cuidado y no abusar mucho, no vaya a pasar algo. Que bueno, por ahora creo que no ha pasado nada, pero por si acaso, cuidadito. Yo me estoy dirigiendo hacia mi zonita en la que tengo preparado un picnic, que es genial porque tenemos aquí un juego del youth o algo así. Una funda de Nintendo Switch Lite, por supuesto. Y bueno, un platito de comida, aunque está vacío. Pues bueno, esto es genial porque estos objetos valen perfectamente para hacer el bug, pero no solo hacen falta estos, sino cualquier tipo de objeto que sea de este tamaño. Tiene que ser un objeto de estos que sean planos, como por ejemplo este, un puzzle, la Nintendo Switch Lite, creo que también vale. Pero bueno, yo voy a probarlo con estos tres, o bueno, con uno de ellos. Ya basta. Y eso sí, tenemos que terraformar. Así que si no lo tienes aún desbloqueado, pues juega un poquito más y desbloquealo, que eso se hace enseguida. Y a partir de aquí hay diferentes modus operandi, pero lo principal que tienes que hacer es construir una elevación, vamos a decirlo así. Vale, yo me quito aquí ya mi mantel de picnic. Y bueno, el tamaño de la construcción ya es depende de lo que tú quieras hacer. También puedes hacerlo sobre una construcción que ya tengas creada y lo componer al objeto que es lo que vamos a hacer nosotros para hacer el bug. Pero bueno, yo lo voy a hacer aquí independientemente y luego vosotros pues podéis hacerlo en cualquier sitio siguiendo los pasos que voy a hacer ahora. Teniendo esto hecho, venga, este también. Bueno, este lo voy a quitar porque igual es un poco más complicado, si no. Vale, y lo que hay que hacer ahora es poner este bordeado. Así, circular. Que no sea tan cuadricular, ¿no? Que no, esto no sea Minecraft. Vale, ahora con la escalera de mano, sí, sí que cabemos. Podemos subirnos aquí y bueno, lo que vamos a hacer ahora es meternos en un objeto, aunque a partir de aquí también nos podemos meter en el río. Ya veréis, hay bastantes posibilidades. Podéis hacer el bug como os dé la gana, que hay muchas posibilidades. Vale, y una vez hecha esta estructura o alguna parecida, da igual que esté en horizontal que en vertical, pues mira, ponemos aquí la funda, el puzzle o lo que hayáis elegido vosotros. Yo lo tengo... Mira, voy a usar el juego del jute. Venga, va. Y aquí ponemos pues nuestra piscina o... Mira, la bañera de cipres mismamente. Ahí, perfecto. Y bueno, voy a darme un bañito aquí con el casco. Vale, entonces nos subimos por aquí y entonces vamos corriendo hacia aquí y ya está. Mira qué fácil. Mira, y nos sentamos aquí. Eso sí, hay que tener un poco de paciencia y buscar bien la forma porque a veces no funciona muy bien y creo que también depende un poco del objeto. Pero a mí con el juego este del jute la verdad es que me va bastante bien ahora mismo. Con la funda de Animal Crossing me estaba tardando más. Por ejemplo, ahora si me quedo aquí bloqueado, ¿qué pasa? Le damos a algún menú y se mete automáticamente. Como por ejemplo, aquí para salir es un poco complicado. Pues para salir, menú y nos volvemos a caer. Y si en algún momento pues no podemos salir, hay que darle aquí a rescate y si tienes 100 millas, cuidado con no tener millas, pues te rescatará. Si no, pues puedes volver fácilmente dándole a guardar y salir o bueno, cerrando el juego por completo. Pero bueno, esto no queda aquí porque desde aquí también podemos irnos al mar. Es algo parecido con este truquito, vamos a decirlo así. Pero yo lo voy a hacer aquí desde el mismo camino. Lo que podrías hacer es hacer esta misma estructura cerca del río. Pero lo que yo voy a hacer es un poco más vasto. Voy a hacer que el río venga a la estructura. Vale, voy a hacer por aquí un caminito y voy a hacer que aquí evidentemente se junten porque si no me quedo en cualquier lado. Así, que tenga yo hueco para pasar. Vale, y ahora desde aquí cogemos la escalera, nos subimos por aquí y esta vez vamos hacia el río. Aquí en este punto. Vaya, me he caído aquí. Vale, pues no pasa nada. Hacemos aquí también un río. Vale, y ahora sí, subimos por aquí y a ver hacia dónde nos lleva esto. Ahí, perfecto. Caemos. Y bueno, ¿a dónde me he caído? Aquí estamos en el río por fin. Eso sí, no podemos traspasar los puentes. Así que solo podremos pasear por donde no haya puentes. Justo yo me he metido en una zona en la que hay un montón de puentes. Pero vamos, que podemos pasearnos por aquí. Los pasos no suenan. Es como si estuviésemos volando. ¿Y qué pasa si queremos salir de aquí? Pues para salir aquí sí que ya sí que hay que llamar al rescate. Aunque hay otra manera. Si estáis jugando con amigos, si os vais al río, pues lo más probable es que tengáis que darle a finalizar sesión. Pero hay otra manera que os la voy a enseñar ahora mismito. Después de que nuestro reseteado nos salve aquí del río, llévame a la tienda que está más cerquita. Al final acabará rompiéndose. ¿Sabe que estábamos haciendo un glitch? Vale, y para eso voy a crear por aquí, a ver si puedo, un pequeño afluente. Y si hacéis una estructura como esta y caes aquí, pues bueno, es fácil salir esta vez. Y es bueno pues para jugar con amigos, porque desde algunos puntos podéis saltar. Eso sí, compruébalo antes. Y es un poco complicado. A mí en este punto siempre me salta. Y desde aquí también. Bueno, el caso es antes de invitar a tus amigos, pues probarlo un poquito. Y por último, enseñaros que también se puede hacer desde arriba hasta abajo. Y bueno, con cualquier otro objeto. Así que nada chicos, después de destrozar mi isla un poquito más, vamos a ir dejando este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo y que lo utilicéis para hacer fotos muy chulas. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.